1, 2, 3, 4... ¿Cómo está señor? ¿Cómo le ha ido? Bien A ratito... ¿A ratito? Más o menos Sí Es la primera ocasión que se hace un trabajo de la naturaleza como se está haciendo en la carretera. Decirles que estoy muy contenta porque esta carretera sé que nos une a todos, que los une y que realmente ahorita que estaba viendo esta fotito muy chiquita, pero que se ve que parecía que estaba no destruida, parecía campo minado, o sea, parecía no sé qué. Yo les dije que yo les iba a cumplir y que les iba a rehabilitar sus carreteras, porque ustedes necesitan no solo viajar con dignidad, sino con seguridad.